863 mil dominicanos que están registrados para votar, todos y cada uno de ustedes tienen que ejercer el voto, tienen que salir a votar, pero más allá de esos 863 mil dominicanos, todos los que están fuera, que son más de 3 millones de dominicanos que componen esa diáspora, todos ustedes tienen la potestad de recoger el teléfono y hacer su llamadita, entonces nosotros les vamos a pedir a todos ustedes que corran la voz y que busquemos todos 10 para Roque, 10 para Roque, que busquen 10 familiares en República Dominicana que puedan votar y que ustedes los comprometan para que salgan a votar en la boleta número 32. 32, 32, 32.